Spider-Man y Venom han sido por mucho tiempo los mejores archienemigos, pero esa complicada relación no ha llegado a la gran pantalla. Los cómics presentan una verdadera relación de amor-odio con altibajos y ocasionales alianzas, para detener a asesinos alienígenas. Esta es la historia de la relación de Venom con Spider-Man explicada. Venom fue introducido en 1984 como parte del crossover de toda la línea de Marvel Comics, o como algunos lo llamarían, el anuncio glorificado de Mattel, conocido como Secret Wars. En esta historia, varios héroes y villanos del universo Marvel son secuestrados en el espacio por una entidad alienígena llamada Beyonder, quien los deposita en un planeta al que él llama Battle War, y les exige que luchen entre sí. En el octavo número, Spider-Man se dirige a una máquina alienígena, la cual puede construirle un nuevo traje. Él elige la equivocada, y se le presenta una bola negra de sustancia y origen desconocidos que cubre su cuerpo y toma la forma de un traje, dando a Spider-Man un nuevo aspecto. Y tal vez a Mattel, otra razón para hacer nuevos juguetes de Spider-Man. Técnicamente, el traje negro de Spider-Man es anterior a Secret Wars. Spider-Man desaparece de la Tierra en Amazing Spider-Man número 251 en abril de 1984, pero vuelve en el siguiente con el traje negro, tras ocurrir Secret Wars entre ambos números. El resto del año, los eventos se desarrollan de forma retroactiva en el crossover, mientras que Spider-Man, con el traje negro, sigue con su cómic. A veces le es extraño que su traje responda a sus pensamientos, mas no tiene tiempo para pensar en ello. Esto podría haber sido diferente si supiera que el traje lo envuelve al dormir, llevándolo por Nueva York para luchar contra el crimen como Spider-Man. Tras darse cuenta de que el traje tiene poderes que él desconoce y que se muestra cada vez más reacio a dejar su cuerpo, Spider-Man lo lleva a Reed Richards de los Cuatro Fantásticos para que lo examine, descubriendo la verdadera naturaleza del traje. Incluso para Spider-Man, no todos los días un supercientífico te dice que el traje que llevas puesto es un alienígena que trata de vincularse permanentemente contigo. La reacción de repulsión de Spider-Man es comprensible desde el punto de vista humano. Para el simbionte, en cambio, es un rechazo, y el rechazo lo lleva a la amargura y al odio. Spider-Man se libera del simbionte con la ayuda de los Cuatro Fantásticos, quienes usan su debilidad contra el sonido y el fuego para atraparlo en una unidad de contención para estudiarlo. Más escapa y engaña a Spider-Man para que se lo vuelva a poner, disfrazándose de su traje azul y rojo tradicional. Luego trata de unirse a él por la fuerza, algo que Peter impide situándose junto a enormes campanas de iglesia exponiendo al simbionte y a él mismo a la resonancia. El sonido obliga al simbionte a abandonar su control sobre su involuntario anfitrión, pero a pesar del rechazo de Peter, el simbionte le salva la vida arrastrando su cuerpo lejos del ruido, presagiando el futuro problemático de su relación. Incluso en esta primera etapa hay amor mezclado con odio. Pasarían tres años antes de volver a ver al simbionte, pero cuando regresa, lo hace literalmente con una venganza. La última página de Amazing Spider-Man número 299, publicada en abril de 1988, presenta al personaje ahora conocido como Venom, aunque todavía no tiene cuchillos en lugar de dientes ni la larga y esclavizante lengua. Tras ser separado de Spider-Man en la iglesia, el simbionte halla a Eddie Brock, un antiguo periodista cuya vida y carrera fueron arruinadas, según él, por Spider-Man. Preparándose para suicidarse, Brock va a la iglesia para rezar por el perdón. En cambio, el simbionte se une a él física y emocionalmente a través de su odio mutuo hacia Spider-Man. Nombrándose Venom, se convierten en el enemigo más letal de Spider-Man. No solo no activan el sentido arácnido de Peter, sino que saben su identidad y amenazan a sus seres queridos. Aunque Spider-Man nunca derrota a Venom, sobrevive a finales de los 80 y principios de los 90 en gran parte por engaños. En Amazing Spider-Man número 300, Peter usa su conocimiento del simbionte para derrotar a Venom. Y en Amazing Spider-Man número 317, pretende tomarlo de nuevo, revelando que el alienígena aún desea estar con Peter y el intento de romper su vínculo con Brock los deja inconscientes. Las siguientes apariciones de Venom establecen un cambio en su relación con Spider-Man, formando un equipo ante un peligro mayor. Amazing Spider-Man número 333 presenta la presunta muerte de Venom a manos de Stiggs. Sin poderes, Eddie Brock es encarcelado con un asesino llamado Kletus Cassidy. El simbionte, en cambio, no está muerto. Busca a Eddie y lo libera. Ellos siguen luchando con Spider-Man, esta vez en una isla desierta. Allí, Peter los vuelve a engañar, escapando mientras se relajan, contentos de saber que completaron su venganza. Venom puede vivir en paz, si no fuera por el engendro que deja en la celda de Eddie. Este simbionte se une a Cassidy, transformándolo en Carnage. A pesar del odio hacia Spider-Man, Venom siempre ha tenido un código de honor que le impide matar a los inocentes o permitir sus muertes. Mas la sed de sangre de Carnage es indiscriminada, y cuando Spider-Man le pide ayuda a Venom, él acepta. Es la primera vez que se unen para acabar con Carnage, pero sin duda, no la última. Luego de enfrentarse juntos a Carnage, Spider-Man y Venom llegan a una tregua. Esa historia involucra a los padres perdidos de Peter, que acaban de regresar y que pronto se revelan como impostores, y a la ex-mujer de Eddie Brock, Anne Wayne. Amazing Spider-Man número 375 se anunció como la confrontación final de Spider-Man contra Venom, en un parque de atracciones abandonado. Anne, quien ayuda a Spider-Man a localizar a Eddie Brock, casi es aplastada por una noria. Venom y Spider-Man unen fuerzas para salvarla, y luego Anne ayuda a Venom a darse cuenta de que Spider-Man salva vidas inocentes. Esta revelación lleva a una tregua entre ambos, con Venom alejándose a San Francisco y en su propia serie llamada Venom Lethal Protector. En verdad es Spider-Man quien rompe la tregua cuando va a cazar a Venom, aunque al final trabajan juntos de nuevo, con Venom completando su papel de héroe, o al menos de antihéroe. Venom pasó desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000 en el universo Marvel como un popular antihéroe, protagonizando series limitadas y obteniendo su primer título continuo en el 2003. En este período, tiene más aventuras con Anne Wayne, quien es, por un tiempo, She-Venom, e intenta entrenar a un nuevo simbionte llamado Toxin, entre otras aventuras. Finalmente se revela que Venom impide que el cáncer dentro de Eddie lo mate. Eddie, por su parte, se cuestiona si el hecho de estar unido al simbionte lo influencia a la violencia, una teoría que parece cierta porque vuelve a ser un villano, y en especial por su odio hacia Spider-Man. La tregua termina cuando Anne se suicida y Venom cree que Spider-Man es la causa. En el 2004, el simbionte vuelve a ser un villano, aunque Eddie Brock no lo hace. Tras un despertar religioso luego de ver La Pasión de Cristo, Brock renuncia a ser Venom vendiendo al simbionte en una subasta de villanos. Este posee al hijo del jefe de la mafia que lo compra antes de poseer a McGargan, conocido como Scorpión, y sigue siendo un antagonista de Spider-Man y de otros héroes de Marvel por el resto de la década del 2000. Desde el 2011 hasta el 2017, el anfitrión de Venom fue un personaje de Spider-Man muy diferente, Flash Thompson, un antiguo admirador de Spider-Man y agresor de Peter Parker quien perdió sus piernas en el ejército. Cuando el gobierno usa a Venom, se lo da a Flash, permitiéndole caminar y transformarse en el heroico agente Venom. Al principio, el simbionte no está unido a Flash, solo se le permite usarlo por 48 horas seguidas y su relación es abiertamente antagónica, ya que el simbionte aprovecha cualquier oportunidad para tomar el control y realizar monstruosos actos de violencia. La mayor parte de la historia no implica a Spider-Man, mas estos se cruzan en Superior Spider-Man. La premisa implica un intercambio de mentes entre Peter Parker y Otto Octavius, conocido como Doctor Octopus, quien lucha contra el crimen como Spider-Man estando en su cuerpo. Como Spider-Man, Octavius extrae el simbionte de Flash y se convierte en su anfitrión, denominándose Superior Venom. Pero el simbionte siente que algo no va bien. Aunque prueba la libertad, tomando el control del cuerpo de Spider-Man, es expulsado por la mente de Peter y regresa a Flash. Las cosas no se vuelven menos raras para Agente Venom tras lidiar con Superior Spider-Man. De hecho, va al espacio y se une a los guardianes de la galaxia en una de sus aventuras, mientras se da una historia de origen e incluso un planeta natal a los simbiontes, Klingter, hogar de la colmena de simbiontes. Los Klingter, arrepentidos de sus costumbres malvadas, crean una fuerza del bien llamada Los Agentes del Cosmos, una organización de simbiontes ligados a anfitriones. Algunos, en cambio, son corrompidos por sus anfitriones, y Venom resulta ser uno de ellos. Los Klingter los depuran con un proceso que incluye un borrado casi total de la memoria de sus anteriores anfitriones. Como resultado, cuando Agente Venom vuelve a la Tierra y se encuentra con Spider-Man, no lo recuerda. El simbionte incluso se disculpa con Spider-Man y expresa su deseo de ganarse su perdón. Si el borrado de memoria de Klingter sirvió para una reconciliación entre Venom y Spider-Man, los eventos del 2018 y el 2019 cerraron el círculo de su relación. En ese momento, el simbionte Venom se separa de Flash Thompson y, tras una breve aventura con un ex-soldado llamado Lee Price, vuelve a unirse a Eddie Brock y protagonizan una serie continua de Venom. ¡Lo está pasando de nuevo! Cuando Carnage se une a Norman Osborn para convertirse en Duende Rojo, Spider-Man y Venom se unen contra él. Para derrotarlo, Brock cede el simbionte al Spider-Man poniéndoselo de nuevo en Amazing Spider-Man número 800. Tras derrotar al enemigo, el simbionte es transferido de nuevo a Brock, algo que demuestra lo lejos que llegan estos personajes. Incluso en Absolute Carnage, del 2019, el simbionte convence a Brock para unir fuerzas con Spider-Man una vez más, una historia en la que Eddie Brock, quien juró matar a Spider-Man, abraza a su antiguo enemigo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus personajes de cómics favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!